Y bueno muchachos, como un nuevo video de lo que es figura fantasy, esta vez le vengo a traer lo que sea, lo que ha salido después de la actualización por lo general, siempre salen los paquetes de recursos, descargan y al siguiente día salen los eventos de colaboración. Bueno, tenemos eventos que son buenos para recolectar sobre todo recursos. Bueno, vamos con el primero. El primero es un evento por lo que veo, es Pay2Win y por cada vez que nosotros compramos estos paquetes, nos van a dar un par un momento, voy a poner acá, que me olvidé ponerle lo que es acá, ya listo. Cada vez que nosotros vamos comprando los paquetes de aquí, nos van a dar diferentes premios, pero lo más importante que son estas fichas, ya, que se usan para incrementar el nivel de lo que es la autocozón, se utiliza para eso, para incrementar el nivel, aquí dice que el souvenir es un objeto de colección de los productos Fully y que puede ser usado para subir el nivel de tu autocozón. Bien, este de aquí, este de aquí, este de aquí, el Fully Collection Commemoration, es un momento para subir el nivel ya, a la autocozón por si acaso. y entre más va aunque estos precios veo muy alto para que den este eso es el precio tanto de alto y además los recompensas no le hago muy buena imagínense por 100 dólares 100 dólares 20 estrellas mínimo por 100 dólares yo esperaría no es por usar mucho pero mínimo esperaría una que una de 50 70 hasta 100 por 100 dólares pero 20 estrellas mucho mucho muerto el primer evento es un evento que anteriormente había salido que es este evento desde la ronita donde podemos nosotros conseguir estas fichas de aquí de rana que le voy a enseñar le voy a decir para qué sirven ya como se puede conseguir esa ficha de rana que está aquí no sé por cuánto ya obtuve lo que son tres como tienen esa ficha ya haciendo lo que son misiones van desde lo que es gastar lo que son esos pescados o esta mina ya y haciendo las diferentes misiones son misiones fáciles gastar esta mina hace las misiones diarias recolectar los recursos cuando se recolecta recursos todavía se reclama 40 horas de lo que le gusta de eso se refiere a esto ya esto de aquí estos cursos ya y todo ese apartado que está ahí vamos siguiendo bueno ahí se van a tener lo que son esos recursos la estén todas las que son esas misiones que están ahí se va recolgando todo eso y más o menos eso va no es tan complicado también parte también una de las misiones que piden lo que es parte sin participar en en el evento este de aquí d y él es esta que está aquí que dice que recoleccionar de la figura el look y drown van este apartado o sea de gastar estas ranitas que están aquí vamos a separar cuenta ya de más o menos vaya cuando yo vivía hoy para allá no no se presiona no se presiona ya ya y ahora sí solo haciendo las misiones de ahí te dan te desbloquea esto apartado que está aquí tener la mitad está que está aquí bueno para que sin la sanita ya la herramienta siempre lo siguiente vamos de nuevo acá regresamos bueno antes que todo por aquí hay otro apartado no se puede continuar esa ranita obtiendo que son recursos de fuego lo que son diamantes del board game y de lo aquí por jugar de creo que sin mal recuerdo creo que hace unas misiones lo que son de de club ya esos son otro apartado que se puede escoger ya y yo no se puede gastar esas ranitas en el apartado siente que está aquí por cada ranta que está aquí se va a desbloquear cualquiera de estos casillas 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 que están aquí y se van a poder obtener cualquiera de estos premios en los que son muy buenos porque para que están aquí están los temes aquí quedan 50 sobre todo aquí lo que más importa en esto en este evento de la granita son estas fichas si te sale está aquí muy suelto eres demasiado suelto tiene si te sale está que está aquí y todos esos premios que ustedes ven hay muchas todas subvenciones que están ahí pueden coger pero al principio te van a escoger que tú quieres yo leí de mis consejos es que se vayan por estas fichas que son para desbloquear lo que son el skin de personas que les voy a mostrar a continuación y todos esos recursos que si vienen bien más que todo las estrellas recuerdan lo que son las estrellas ya bueno cada vez que nosotros gastamos lo que son estas fichas que están aquí para hacer por cuenta las gastamos se van desbloqueando cualquiera es aleatorio no es uno el que uno quiere es aleatorio ya y acá esas fichas se pueden desbloquear con esas fichas que están en esas fichas moradas se pueden bloquear lo que están así pueden comprar tanto el traje de megan que no se ven por lo veo aquí no se porque no se ve borraron el traje de estando de aquí que la lucha que no recuerdo el nombre y el traje de camino ya y entre otros premios que están los que son los stickers sin 60 fragmentos de personajes de esos premium pero que son estrellas más de esto que está aquí quedan mil bastantes o mil bastante bastante ya para escoger un personaje después el retorio pues el tema puede ser la tea pues el rey pero pues te sale uno la terna que no es el que ustedes quieran y esto de aquí que para cogemos personas en pero de categoría son los morados ya lo que es lo siguiente vamos a poner aquí y vamos a comprarla porque yo se quería la que me anteriormente yo me de que no para la anterior que me ganó me ha quedado como a creo que como a 10 o 20 10 no perdón 10 de esa es este de esta ahí vamos a pasar por cuenta está en la king muy bonita por ese caso yo de estos tickets que están aquí de esta verana yo me había quedado si mal no recuerdo me había quedado como a 10 y no alcance y se termina el evento yo pensaba que las fichas y no se pueden cambiar de nuevo pero por lo que veo las fichas se pueden reutilizar con las fichas que tengan se puede reutilizar para el siguiente evento así que lo que se quedaron corta para sacar las esquinas y no compraron la de ring y en la de mac con la anterior venta de este aquí pueden formar las fichas de este evento para poder conseguir lo que es la skin de megan de manera gratis no meterme por decir plata para conseguir más rápido la edad estas fichas moraditas y por esa escala sino que ya la tiene anteriormente más o menos espero que me haya entendido en eso y ya más o menos más o menos más ese evento de lo que es recurso también le voy a enseñar lo que es lo que son las skins que son de cada uno por ejemplo de la un momento un momento déjeme hacer un momento a El La Mesa de Mido Bueno muchachos, estamos aquí en nuevo este... más o menos más o menos lo que le quería decir aquí, de que aquí vamos a ver lo que son las de Kinn de cada uno de los personajes de ser sincero la Menor Kinn que más me agrada de tener, de sacar es la de Midori De ahí la que más me agradó para sacarla La de Mega Por obvias razones Ya La Camille también está bien Y lo que son esta Camille de PvP Que vamos a ver como se ve más o menos A ver Uy los bonus que dan son muy altos 5% de ataque y 5% de HP Bastante, bastante Así que más o menos se ve la skin La de Camille Esta es la otra skin de Camille Vamos a ver un preview como se ve Se ve bien hecha Se ve bien hecha por lo que es muy bonita Muy bonita es aquí Dos 3% Y es exclusiva Ahora vamos por la que es de Midori Si algo más se ve Ah no, no se ve tan mal Creo que si le quedaría Eso de la cabeza Estaría muy bien la skin Pero creo que va a decorar el personaje este del pollo Aunque esa debería ser de la parte de arriba Un poco más pequeña Para que se ajunte un poco Y no sea tan desproporcionado Lo que es la parte de arriba Y la que yo escogí Y por ende para mí es una de las mejores skins que está aquí Aparte de la de Camille que también es muy buena La de Megan El diseño y todo El acabado El acabado de lo que es el personaje Para mí en serio Un muchacho está muy muy bien hecho Demasiado bien hecho Y si Yo les sugeriría En mi corrupción Si son por decir Fan de este personaje De aquí Les diría que se vayan por este personaje Por esta skin del personaje Así es que la tienen clara Y si lo usan bastante Ojo También debe utilizar bastante el personaje No vayan a correr una skin Que es de un personaje Que no lo usen Ya que sería por decir Te comido un desperdicio Porque Primero no está usando el personaje Y la skin la está dejando como por ahí Oxoleta Y no la ha usado mucho Yo la utilizo Yo la compré Porque yo sí la utilizo a ella Bastante la utilizo Es bueno muchachos Para ver cómo se ve Vamos a meternos acá A ver Y aquí está La formada Megan Megancita ¿Dónde era? Bueno, apartamos acá Esta es la skin que al principio Yo quería Pero ¿Qué bonus da esta aquí? A ver A ver 3% Interesante Algo así creo que Ah Aquí son diferentes skins No, no, no Creo que acá se ven Dejen ver No No da nada parece Al parecer no da nada Pero está muy bonito Demasiado bien hecho esta skin También es Una de las mis favoritas La otra siguiente skin Que creo que da 2% Si mal no recuerdo 2% de Dejen ver 3% da Muy bien Esta también yo quería Pero esta ha sido Esta es la anterior El evento Que se tenía que conseguir Pero como no me alcanzó Para la 120% Lastimosamente No la pude conseguir Y La skin de ahorita La nueva skin Que sí o sí Para mí Está entre Entre las 2 Creo que la Creo que la De las más Son de las más Son de la Entre esta Y esta de aquí A mi parecer Vamos a equiparlo A ver Y ya está Ya la tenemos Ya está muchachos Como pueden ver Se da un poquito Más la skin En esa parte De ahí Y ya la pueden ver Un poco de front Y bueno muchachos Estos son los eventos Que han salido Por el momento Espero Que hayan entendido Este Un poco De cómo van El evento Y las cosas Y las cosas Estas por ahí Que están más o menos Está Un evento Por decir Si ayuda bastante A obtener un poco Más recursos Pero no tanto Como el evento Como tipo Lo de los dados Que ayuda A obtener diamantes Lo que es el recurso Lo que es Este Estrella Mira muchachos Sin nada más que decir Espero que les dejo el video Agradecería mucho Que dejen un like Compartan Se suscriban A actuar la campanita Para que Lleguen más videos De más videos De el sur de fantasy Y qué opinión En la caja En comentarios Cuál de los 3 de King Que ha salido Este evento Tipo de DJ Les ha gustado más Y por cuán se van Necesitamos que decir En un próximo video Ahí van Adiós